El ex precandidato Jeb Bush calificó de aberrante el drástico cambio de Donald Trump en su propuesta migratoria. Más allá de esas críticas, Trump sigue buscando acercarse a las minorías y se reunió hoy con activistas hispanos y afroamericanos. Gloria Montenegro, Amplía. Felipe Cuello se vio cara a cara hoy con Donald Trump. Si la reunión cumplió con tus expectativas. Cumplió con creces mis expectativas. Cuello estuvo en el grupo que se reunió con el candidato republicano que trata de borrar la imagen de que es racista y no representa los intereses de las minorías. Mr. Trump estaba dispuesto a escucharnos. Él quiere ganar y él quiere resolver los problemas de este país. El encuentro de hoy es parte de la estrategia que el magnate ha puesto en marcha para ganar el voto afroamericano y latino que necesita para llegar a la Casa Blanca. Y el tiempo apremia. Muestra de ello es el repentino giro de Trump en cuanto a inmigración y comienza a ofrecer detalles. Declaró que no habría una vía a la ciudadanía para los indocumentados ni tampoco una amnistía, pero que sí tendrían que pagar impuestos y trabajarían con ellos. Lo que promueve ahora es lo que durante la primaria le criticó a sus rivales, el senador Marco Rubio y el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, que abogaban por un plan similar. Pagan impuestos, por supuesto, una multa pequeña, aprenden inglés, no reciben beneficios del gobierno federal. Hoy Bush catalogó de aberrante el cambio de postura de Trump y agregó, hoy dice una cosa y mañana otra. Yo no le creo que en tres meses antes de que sean las elecciones va a cambiar su campaña, va a cambiar sus pólizas. Trump quiere atraer a las minorías sin espantar a su base de votantes, mayormente blancos y humildes. En Nueva York, Lory Montenegro, Noticias Telemundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!